Más información www.más.org Gracias. 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 Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 55. Mi carne es verdadera bebida y mi sangre verdadera bebida. Jesucristo, para confirmar la noción que sus discípulos se habían formado de un comer real de su cuerpo, y para eliminar toda mala interpretación de sus palabras, inmediatamente agrega. A menos que coman la carne del hijo del hombre y beban su sangre, ustedes no tendrán vida en mí, porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida que promete la vida eterna. Gracias. 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 Y esta cuaresma nos trae el don del arrepentimiento de nuestros pecados. Que podamos reconocer la libertad de los pueblos y respetar la democracia de cada nación. Pidamos a Dios que este alimento de vida eterna acabe con las guerras y pueda desfazer la pandemia en el mundo entero. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.